Hola buenos días a todos los seguidores quiero mostrarles en esta ocasión a mis pollitos de engorde como pueden ver ahí están ya ya de tres semanas ya como pueden ver ahí van creciendo y pues hasta el momento gracias a dios todos están muy saludables bien relax ahorita también les voy a mostrar lo que son ya los que están más grandes ya estos tienen seis semanas ya están listos ya para poder matar y consumirlos ahí están ya pollos de seis semanas también por acá tenemos lo que son las conedoras y se encuentran también en su local ahí están como pueden ver ahí están ya comiendo vamos a ver por acá por acá puso una en el suelo y por acá se encuentran otras en los nidos bueno aquí hay otro huevo de jundó aquí tenemos otra gallina poniendo tiene otro huevito y aquí tenemos otra toma también hay unos huevos ahí como pueden ver ya en buena mañana están poniendo y por acá tenemos a los pollos mejorados es una mezcla de indio y engorde pueden observar aquí se encuentra cada uno de ellos tenemos de dos tamaños hay de cuatro semanas y de tres semanas ahí están cada uno de ellos algo ajustado porque no saben qué es lo que pasa les quería mostrar ahí están cada uno de los pollos aquí está la granja y pueden observar ahí están las gallinas y por el otro lado tenemos los de engorde que le mostré de seis semanas y por acá los pequeños de tres semanas bendiciones para cada uno gracias a todos los seguidores que nos siguen de diferentes países bendiciones para ustedes y les invitamos a que compartan nuestro material y que se puedan suscribir a nuestro canal si no lo ha hecho comparto con sus amigos para cualquier consulta que quieran hacerlo sobre la crianza de pollo pueden hacerlo aquí están y estamos ahí para responderle bendiciones y feliz día